En el espacio azul de mi memoria, acaricio tu cuerpo palmo a palmo. Tomo tus manos en mis manos, miro tus ojos inmensos, tus ojos fatigados, beso tu boca y beso las heridas de tus rojas arterias, de tus venas abiertas. En el espacio azul de mi memoria, te ando interesando. Rescato tu viejo rostro, tu rostro familiar, tu rostro inexistente, tu rostro ya pasado. En el espacio azul de mi memoria, sos la que fuiste, la que no sos más. Tú eres reconstruirte, pensarte como sos hoy, hacerte una nueva imagen de miedo de terror, imaginarte desconfiada y vencida. Lo que quema ya es saberte, vacía de los rostros y las voces queridas, vacía, casi acabada, casi muerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!